Música Juan Miguel Suero, jugador del Mauricio Baez Hoy inicia, arranca la serie final Vamos a decir la revancha del Mauricio Baez contra el Varias Tus expectativas Juanco con respecto a esta serie No, de verdad que súper contento de estar aquí Duramos un año entero pensando en esto y ya lo tenemos Justamente hace un año pasó esta final No pudimos obtener la victoria, pero aquí estamos otra vez Yo no se queda con lo de nadie y nos trajo aquí otra vez Es verdad que va a ser una serie muy reñida como la otra vez Yo creo que sí, ellos con nueva adquisición y eso Pero nosotros estamos preparados, nosotros estamos ready Y es verdad que vamos a salir a darlo todos los juegos por el juego Se dice que Juan Miguel Suero será un jugador muy determinante en esta serie Porque con su juego hacia la pintura De afuera hacia la pintura va a tener mejor desempeño Debido a que no tendrán ese jugador alto El Varias no tendrá ese jugador alto que tenían en la serie final pasada ¿Tu opinión sobre esto? Así mismo es, yo tenía un jugador en la serie regular El jugador que defendía muy bien, defendía muy bien la pintura Por ese lado el jugador un poco más cómodo, de verdad Ellos van a juntar, sabemos que no van a defender solo como defendían en el primer juego Pero no preparamos para eso, de verdad, igual sigue atacando la pintura Buscando a mi compañero y nada, hacer lo necesario para obtener la victoria Juan Miguel, lamentable el deceso de tu hermano Los ánimos tuyos y del equipo Y se sabe que quizás esto pudiera ser una chispa Que le pudiera alimentar un poquito más el ánimo al Mauricio Váez para obtenerle esta corona Así mismo, así mismo, de verdad, una falla, una pérdida lamentable para la familia Mi hermano en salud, por cosas que pasan Y nada, con el apoyo que me ha dado todo el mundo Con las redes sociales, mis amigos De verdad que esto va a ser una ayuda, más que una baja No, no, esto va a ser una ayuda para nosotros, una chispa más Y yo le dije y le prometí que esa corona iba Cuando él tuvo el accidente, él un minuto antes me había grito Mirálo, ahí lo que queríamos es, y de verdad que voy a salir Voy a salir a lo todo, en nombre de él, todos los juegos Para lograr la victoria ¿Entiendes tú qué será la diferencia en esta serie final? ¿El factor diferencia? Creo que el juego de nosotros, el juego rápido de nosotros Creo que estamos jugando una buena defensa Y creo que ahí va a ser el factor de nosotros Corremos, esa pelota como la estamos moviendo y defendemos Tener a un hombre como Ayata, dirigiéndole a ustedes Un hombre que lo conoce a ustedes desde hace muchos años Un hombre que conoce a la mayoría de los jugadores de este país ¿Crees tú que pudiera también incidir en algo en la serie? Creo que sí, creo que sí Teníamos un buen manager que era Melvin López Pero yo creo que Ayata, porque él fue que no hiciera este proyecto 2010, 2011, comenzamos a practicar todos juntos Nosotros practicábamos una vez al año antes Era un torneo, una categoría juvenil, un presuperior No, pero Ayata comenzó y Boyon a darnos práctica el año entero El clásico se llamaba el Boyon Domingue El grupo, nos llamamos Y él fue quien nos comenzó esa práctica Él y Boyon y de verdad que él nos conoce Él nos conoce a todos María que tiene muchísimo conocimiento superior Y de verdad que nos sentimos muy bien con él Y creo que eso va a ser un plus para nosotros El mensaje a la fanaticada de Mauricio Valles Y a todos los seguidores del baloncesto del distrito A que se den cita esta noche Acá este Virgilio Travieso Soto Que vengan, que vengan Que de verdad que va a ser una serie buenísima A nuestra variedad de Villajuana Y el mauriciano que se encuentre en todo el país y afuera Que nos apoye, que nos vamos a venir a todos Para salir por la puerta grande Juan Miguel Suero estuvo conversando con nosotros para Pido Deportes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!